La mañana de este lunes en la calle Río San Juan de la colonia Fuente Sección Lomas, cae un camión revolvedor de concreto. Esta calle fue recientemente pavimentada, pero todo parece indicar que no realizaron las adecuaciones necesarias para el drenaje, lo cual provocó que se hiciera un caído. Afortunadamente, el conductor de este camión, también conocido como Trompo, salió ileso de los hechos, pero sí con un gran susto al ver la magnitud de este socavón. Al lugar llegaron vecinos para posteriormente llegar a autoridades a acordonar el área. Esta calle se ha caracterizado por tener fallas hidráulicas desde que fue inaugurada y los gobiernos en turno no han hecho nada por corregir estas fallas que pueden tener en riesgo la vida de las familias y conductores que habitan y transitan por dicha zona. Para corregir estos problemas, el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, tendrá que destinar recursos extraordinarios para resolver el problema de caídos que dejó el gobierno anterior. El gobernador tamaulipeco apenas anunció la semana pasada que destinará más de 380 millones de pesos para rehabilitar y construir nuevas realidades para esta ciudad fronteriza. Cabe destacar que el día de hoy iniciaba la obra para construir, en el punto del socavón, un colector que debía haberse realizado desde la pasada administración. Para este efecto y en coordinación con el gobierno local, se desplazarán acciones para reparar los caídos con una inversión millonaria. Informo para Inforrío y Agencia NotiRed, Yurenia Salas.